Hola, muy buenas a todos chavales, Zika aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de plantas contra zombies It's about time, Clans vs Zombies 2 Que se me olvida Zik Bueno, en el anterior episodio me salió muy mal, muy pero que muy, pero que muy, pero que muy Anda, es verdad que hay otra actualización, muy pero que muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy mal La parte del Jedi Sobre todo porque vaya basura me salió, la verdad, todo se ha dicho Entonces, no sé si hoy lo voy a intentar, si lo intento, bueno, vamos a ir viéndolo Pero no lo sé, bueno, mientras vuelve a cargar todo esto, porque este es el segundo parche ya que Que sacan para solucionar errores, no sé cuál es, por ejemplo, el de dar pocas llaves en el mundo de los piratas No quiero pagar Entonces, vamos a ver, porque es que no tengo ni una llave en este mundo Y como veis estamos llegando prácticamente a lo que sería al final, ¿vale? El problema es que quedan simplemente dos pantallas para llegar, digamos, a la última, entre comillas Bueno, sí, a la última numéricamente Pero, claro, es que no me han dado ni una maldita llave porque el único Jedi que me ha aparecido en el mundo de los piratas Solo me dio un diamante, el cual me vino muy bien y el cual gasté tontamente en el vídeo del otro día Más que nada, hombre, porque me gustaría, por ejemplo, si consigo llaves La primera que intentaría conseguir sería este porque así tengo un hueco más para él Para poder poner plantas Pero yo qué sé, es que... Está siendo muy rancio el juego, ¿eh? Vamos a la pantalla 9 de todas formas Porque vamos, ya os digo, es que... Tenemos dos pasarelas Y tenemos todos los zombies bestias El barrilete El loro El volador Lo vamos a llamar de arriba a abajo, ¿vale? La gaviota El lorete El cono El barrilete El cañonete El zombie normal Y el... Y el capitanete Así que... Bueno, vamos a ver ¿Qué me pongo? Porque aquí va a hacer falta de todo Tú... El cañón realmente con el boomerang te lo puedes cargar Con lo cual el cañón me lo voy a ahorrar Y en sustitución al cañón Voy a poner A... Tú seguro O sea, tú seguro porque con las gaviotas me ayudas un montón Tú también Porque es que también ayudas Tú A... Tú Sin duda Y... Hombre, hombre El... El... Este que empuja Aunque duerme Te quita un zombie O sea, si lo piensas No es caro Te quita un zombie Y está bastante... Bastante bien Voy a poner a este La tripitidora Hombre No es mala Pero bueno Prefiero este equipo La verdad El barril solo puede venir por abajo Creo Sí Debería solo poder venir por abajo Pero no pongo los girasoles dobles Porque... A no ser que vea que es un nivel en el que me puede costar más de la cuenta Pasármelo Puedo utilizar nutrientes con los girasoles Entonces me dan esos soles que quizás necesito en ese momento puntual Si es verdad que con los dobles pues te lo da directamente No... Eso es... Eso es más... Más que obvio Pero... Al margen de eso No sé Prefiero mantenerlo así Voy poniendo ya los girasoles Que podría poner también dos filas Eso también es... Es viable O sea, no hay ningún problema en ese aspecto Vale, le voy a poner aquí Y voy a ir... Vale, perfecto A ver si los girasoles se ponen de acuerdo No, es que... Es que les cuesta, eh Es que les cuesta Bueno, no pasa nada Vamos a ir poniendo de estos Para ponerlos Simplemente en el caso De que haya algún tipo de problema Voy a tener que empezar a poner el girasol Me da a mí El boomerang, perdón Lo que pasa es que me gustaría Poder ir cubriendo todas las filas Me gustaría Actuar con eso Vamos a ir poniéndolas por si acaso Así tenemos una línea A ver Bueno, ya tenemos todas las líneas Ahora ya me puedo centrar En... En la... Por la pasarela por donde están viniendo los zombies Pero quiero el... El... El boomerang Así que vamos a ver No, le está costando Le está costando al pipiolo, eh Venga ese solecito Por favor Que venga ahí Madre mía lo que le cuesta A ver si empezamos Venga ese sol Por favor Gracias Entonces por ejemplo ¿Qué puedo hacer? Pues por ejemplo Te tapo Bien, ya está Sin problema Es que tiene un cooldown muy... Vamos a hacer una cosa Te voy a dar nutrientes ¿Ves? Me das unos pocos olecitos Que me vienen muy bien Espera que me tengo que centrar Vale, los vas a lanzar Ese se va a destruir Entonces Espera que me estoy intentando organizar yo Vale Te voy a poner a ti Aquí Y te voy a poner a ti aquí Vale Tú estás durmiendo No pasa nada Bien ¿Ves la mantequilla? Es que Por eso te digo que Hay que Hay que Hay que mimarlo A ti por si acaso Y mira como se ha quedado Qué cuca Madre ¡Ay madre! A ver A ver Lo pinte Por ejemplo Lo que yo podría hacer ahora Es algo así No pasa nada No pasa nada A la Jámpatelo Atácale ahí a lo bestia Claro A los que vuelan no les va a dar nada Toma ya nutrientes Por todos los lados Uy de lujo Mira a ver Que quieres que te diga Jala ahí Lo pongo ahí Porque no importa Realmente Donde Donde lo ponga Realmente le va a hacer Muchísimo daño Ostras No me voy a acordar de eso Bien 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 Lo hemos conseguido evitar Importante Sin duda alguna Vamos a ir quitando Alguno De ellos No me preocupa La parte de arriba Realmente Nada La verdad Nada Me preocupa más Bueno no La de abajo Está cubierta también O sea que tampoco La de arriba Donde debo poner Ya se ha despertado Y realmente Los barriletes Con el dragón Lo puedo romper Por lo que Realmente Malo por romper Con el mismo Contigo Destruidos Un problema Otro nutriente Vale Voy a hacer Una cosa No pasa nada Se lo irá cargando Poco a poco Vale Va a quedar una oleada No va a servirle Mucho Pero bueno Por lo menos A ver si le doy Un nutriente Al Al que salta No lo había pensado Anda lo utiliza Para todos Ostras Que bueno Entonces Que bueno Entonces Vale Pues nada Pongo Pongo los boomerangs Para así poder atacar Lo que pasa es que Voy a tener que Voy a sacrificar El dragón Ahora Que no me hace falta Y voy a ponerte a ti Para que vayas atacando Un poco más rápido Porque si no No van a dar las tantas ¿Sabes? No pasa nada Por aquí Ya está No pasa nada Vamos a utilizar A ti Si evitamos Exactamente Y ya te utilizamos A ti Ya tenemos todo Y ya pues nos cargamos Los cañones De esta forma Ya está Fácil Esta sale bien ¡Hombre! Ahí tenemos algo ¿Qué ha habido por ahí? Big brain Treasure Not zombies Mirad Ese mapa Al tesoro Y dice que hay zombies Los mapas no mienten Bueno Tenemos una pala Vamos No hay tiempo Para tomar precauciones Toca para continuar Bien Uy A ver Esperadme un momentito Vale Hemos terminado Ese nivel Vamos por el 10 Vale El problema Es que no parece El maldito zombie Es que solamente tengo El maldito yeti Que el yeti está ahora abajo Ya Pero es que ¿Sabes cuál es el problema? Que el yeti Que sí Aquí tengo 5 llaves Pero no las puedo Voy un momento A la tienda Tienda A ver Espera un momento Vaya Qué barbaridad Qué barbaridad 90 euros Es de verdad Desde luego No lo sé La verdad es que La verdad es que Te han separado Las mejores Una de las Por lo menos Dos plantas Que son realmente Muy importantes Sobre todo El del fuego Bueno Es que el de El de la El de la pera Este La calabaza Esta Bueno es una calabaza Pero la pera Que la llamo yo Viene muy bien Porque te lo elimina De un golpe Te lo elimina De un golpe Pero el problema Es que el del fuego Sobre todo Para la guisant Entralladora Y para Y para lo que viene Siendo la lanzaguisantes Normal y el doble Viene muy bien Y bueno Lo del Lo del El El chile Eso es increíble El chili Eso es increíble Es increíble O sea funciona muy bien Porque te lo elimina De un golpe Imita un paquete De semillas Eso Me llama muchísimo La atención Libre poderoso Creo una unidad De nutrientes Y el apis una flor Y el hielaguis Antes Es que este Ese es el bueno Ese es el que a mi Más me gusta usar Antes Lo usaba siempre 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 Lo usaba Pero bueno Me tienes Desconfiado Deberé conseguir Estas estrellas Por mi cuenta Para poder pasar Al siguiente nivel Porque no me va a quedar otra Pero Ya sé que me queda esto Pero creo que esto Esto es infinito ¿No? Es el problema Que yo no quiero una cosa Este voy a intentar Lo voy a intentar Porque hoy estoy Un poco más despejado Pero Voy a hacer ataque aéreo Voy a intentarlo así Venga Te voy a utilizar a ti No Bueno Si Es que no tengo Defensa Prácticamente No, no es patata Bueno Vamos a probar No lo sé No lo sé La verdad No lo sé Vamos a hacer ataques aéreos Ataques aéreos ¿Sabes? Como si esto fuera un Call of Duty O algo por el estilo Pero bueno Da igual A ver Voy a dar preferencia Aquí y aquí Joder Es que ya se me acaba No Quítalo Sí Pero es otro más caro O sea Es que me voy a quedar igual Aaaaaaah Aaaaaah no no sé es que me voy a quedar igual me voy a quedar igual y si en vez de eso no lo suyo es ponerlos donde no hay para atacar a eso y que eviten que pongan más no, 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 no el problema va a ser esto tengo que cubrir esas zonas aunque realmente madre mía esto es que mal lo llevo madre mía bueno vamos a vamos a hacer una prueba vamos a evitar que pongan nada vale ya han puesto dos bravo a ver esos me dan muchísima rabia esos bichos madre mía que locura que barbaridad me parece una locura tío vale en vez de utilizar el que bloquea quizás debería haber utilizado el otro la coltapulta vale vale vamos a ir aprendiendo espera un momento es que quiero quiero hacer una prueba quiero aprender quiero aprender de los errores ¿sabes? entonces lo que quiero es que precisamente no pase nada vale vale el problema está abajo el problema es que la fila de abajo se la van a llevar ese es el problema vale espera un momento voy a paralizarlo voy a reiniciar vale espera espera tranquilidad tranquilidad vamos a hacer una cosa porque la verdad es que así ha salido bastante mejor de lo que salió la otra vez el problema te voy a utilizar a ti y a ti o no si porque a veces bloqueas y vienes bien es que vienes bien por eso no sé yo tengo ahí a lo mejor sacrificar la que ralentiza no porque si en un momento bueno me viene bien va a ser mejor entonces a ti a ti voy a hacerlo parecido bueno el equipo es el mismo ya lo sé pero en vez de utilizar o sea me explico porque así uno a veces ralentiza y a veces no entonces va viniendo más o menos bien estas las voy a dejar puestas para que se vayan haciendo pues te voy a poner ahí es una cosa un poco rara porque he quitado la preferencia de los que están dentro pero la coltapulta hace mucho daño estoy esperando a que los primeros anubis nos vamos a quitar y encima el primero ya lo ha bloqueado vale así podemos atacar a los que vienen estos que son los serios encima le va a adelantar con lo cual va a explotar de lujo perfecto última vez bloqueamos es que es que según como lo hagas es que viene muy 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 bien es que pasa que cuando vienen muchos pues dices pues no entonces hago así y haces pum y da a todos los zombies entonces te quitas un montón hay que utilizarlo como un poco así ay madre sabes como diciendo cuidado tengo que quitarme ese zombie es un problema los problemas son las tumbas cuando ponen tumbas ese es uno de mis principales problemas a ver si le da tiempo a ver si le da tiempo no lo creen no bueno ahí va ay no me dio tiempo se lo cargó maldita sea no me dio tiempo bueno pero la diferencia respecto al otro día es un poco abismal sabes el problema el problema es la última oleada es la que a mí me preocupa es que encima vienen un montón es que encima vienen fíjate y se carga la de arriba no 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 voy a esperar voy a intentar a ver si puedo aguantar a ver si puedo aguantar va a ser va a ser judío voy a aguantar voy a aguantar aguanta aguanta no sé cómo dios dios que suerte por favor que suerte la vida y el yeti ahí está joder al final creo que le voy a tener que utilizar uy 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 que se va que se va que se va vamos y de guasa te voy a dejar que te vayas eso te lo hago por seguro aunque me gaste dinero pero la tartera y el dinero me lo llevo eso está más que claro bien menos mal ya que me vas a dar llaves llaves de aquí llaves de aquí que yo no quiero llaves de aquí que yo no quiero llaves de 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 es que encima es que esa de verdad si alguien lo sabe que por favor me lo digas es que las llaves solo sirven para el mundo en el que te las dan entonces yo me voy aquí y me quedo con la misma gana porque yo quiero llaves pirata para poder abrir esta puerta esta puerta esta puerta que encima no son pocas ¿sabes? y esta puerta sobre todo esta pero ay que asco tío bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy de plantas contra zombies 2 it's about time espero que os haya gustado si ha sido por favor no deis entrar al botón me gusta justo debajo al vídeo dejadme en los comentarios que os ha parecido y ¿sabéis qué pasa? que este es uno de los problemas de los free to play que si juegas poco o simplemente juegas como jugarías un juego normal es decir perdón pasándote una pantalla sin repetir 30.000 veces te cuesta una barbaridad eso te hacen jugar demasiado a un juego para poder avanzar o si no pagas pero bueno es lo que hay la verdad es que me gusta mucho mucho el juego pero sigo diciendo que no debería haber sido free to play prefiero pagar en serio prefiero pagar 10 euros por plantas contra zombies 2 y que me venga todo y que lo vaya consiguiendo de forma progresiva a que sea free to play y ir haciendo micropagos pero claro así las compañías ganan más así PopCap pues gana como el triple o el cuádruple ¿sabes? pero bueno chicos si os ha gustado no deis entrar al botón me gusta justo debajo del vídeo y compartir el vídeo en vuestras redes sociales dejarme sobre todo en los comentarios que os ha parecido un salito hasta la próxima chao no deis entrar al botón me gusta